Eso de orte quedaba ahí, no sé yo, ¿eh? No me jodas que no está tan caliente, mira, es este. ¿Por qué está pegando al otro? ¿Qué cojones se acaban de hacer? Mi puta idea. ¿Qué cojones? Vale, estas son las runas más utilizadas en meta actual. Con Rakan, vale, valor, protector, demoler, revestimiento de hueso, revitalizar, y en brujería, capanimbo, orzaliridad, fuerza adaptable, fuerza adaptable, armadura, y luego flash y prender. Y vamos con la skin, está tú. Está tu pepina. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Rakan support. Vamos al que tal, chicos. Os dejo las redes sociales en la descripción. Y también los pases a seguir para recibir un regalo de gratis. Para que le interese. Qué bonita está el baile, por favor. Ahora, mirad, 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 mirad. Si tuviera la skin, la que tengo yo. Ah, va acá yo también. Vamos a ver acá. Si no fuera pobre. Vámonos. A ver, a mí las dos están nuevas que salgan. Que no, pero... Ya es que... Ya es que... Gastarme 1800 en una skin que casi no voy a usar. No, no, hombre, normal. Normal que no. Prefiero comprarme una de Diana o de Riven. Hombre, normal. Vale, a ver, vamos a ver. Gracias por seguirme... Vivo a Gaeta. Ahí está, Titua. Uy, creí que tenía el botín de guerra. Tú, ahora ya sí. Pues nada, le quedamos un segundo. Pues a un Pyke, tío, que asco me dan. Va, dale a full. Ala, no tiene heal. Forf it. Vale, vamos bien, vamos bien. Por el momento, bien. Dejamos un minion. Me lo pido. Me lo merezco. Lo que es raro, que es el golpe. En plan, es como... Al principio, tarda en... Ya. Sí. Cuidado que ya tiene el combo Pyke, eh. Vale, a pie al minion, pero... Cuidado. Vale, quería ver si... Si me jodía la trampa, veo que sí. Pues vale, es menos a mierda. Tú, eh... Me lo corto. Es que sale el círculo de mi W, pero no hace... Evidentemente me quedé pillado. Sale el efecto y hace... Pero no. Tío, que no te puedo gankear tan pronto, Guidi, joder. Es el Guidi, tío. Es el Guidi. La reporta, hombre. No gané. Me ha dado. Yo por mí le reporto. Porque sí. Ahí tenías que haber tenido más cuidado. Se te fue la pinza, loco. Y ahora me mataron a mí. Me cago una puta. No, sí, pero... Es que yo quería aquí pelear. Estaban los dos bajo de vida. He tirado flash y ha dado por culo. Se ha dado Pyke bajo de vida. Ya, pero ahí... Pero avísame. Si vas a pelear bajo torre, me dices tú. Vamos a pelear. Es que... A mí no me echan la culpa, puto. Ya, ya, ya. Vale, ya tengo un ping. Yo lo veo. No sé lo, Yorufer. ¿Cómo ves Lulu actualmente? Pues de lo mejor hay de support. Siempre es de lo mejor support. Es un support muy completo. Y además es el único... Para empezar es el único support que tiene lo de... Convertir en animalito. Está roto, tío. Habría intentado joderle el... Ya. Habría intentado joderle el Valk, tío. Déjame gordito, me lo pido. Vale, ya todo la cual. Menos tampoco la. Con la tenente hostias. Vale, el gordito pandene. ¿Lo has llevado tú o yo? Yo. Porque le di un auto sin querer. Y... Ya, sí, me he dado cuenta. Pero no, está rápido. Lo de 63 de oro. Porque le he dado yo. Le hemos dado justo a la vez. Y yo te paso el oro. Pam, parampam. Pam. Uh, viene. En el Pyke. Yo diría jugar un poco defensivo. Aurelion no está ahí. Y si le das, me da miedo. Voy a guardear yo aquí, ¿vale? Aurelion ya ha llegado, ¿eh? Ya está en mil. Ok. Vale, en este lugar el fruto rojo. Lo iba a romper, si no. El Drake está up, ¿eh? Roxas, ya sabes que en esta... En la meta actual... En la meta actual, sí. En la meta actual es súper importante. Los Drakes, así que... Tienes que estar muy atentos. Pero a Momo... Tiene la vez. Tarda un montón hasta que se lo pueda hacer, macho. Sí, pero aún así. En cuanto hago eso. Claro, por eso mismo. Que me tocan las pelotas porque Kidling tiene el AI para echarse para atrás. Y luego el otro tiene el AI también. Eh, el dragón. Ya, ya me he dado cuenta. Va, salió mal. Es que... Es que... Echa la mierdilla esa para adelante. Nada, te he cuidado, te va. Es que... Echa ya no tiene movilidad. No. No, ni vaina, ni nada de eso. No, 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 no. Eso de Orte quedaba ahí... No sé yo, eh. Lo mejor es que no está tan caro. ¿Por qué está pegando al otro? ¿Qué cojones se acaban de hacer? Mi puta idea. ¿Qué cojones? Cállate. Va, voy a baitar un poco, ¿vale? Que si estás bajando, baiteo. Ya está. Si es solo baiteo. Voy, 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 voy. Bien, yo, tío. Te meto una AI y me piro. No, quiero... Quiero asist. E-W. No. Vale. Tranqui, que yo controlo, loco. Vamos, ese Rackan. Me ha hecho una gracia, tío. Yo no tengo vida. Tengo un toque de subir al negocio. Yo me... Uf. Uy, chicos. Uy, el Silas, que bueno. Buah, el puto Smythe. Le salvó. Vale. Chicos. Voy, 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 voy. Se ha quedado haciendo ese el Blue. ¿En puto serio? ¿El Giri? Con su puta madre. Joder. Sabía que me tenía que haber ido, tío. Nunca confiamos en los Giri, chicos. Nunca. No. Si, a cero saldría que a cero saldría. Voy para allá. Un saludo, Cronos. No va a ayudar el Giri. Deramanto. Un saludo. ¿Quién es el Smite? Ah, va. No, no lo tengo. Lo lo he usado con... Es malillo el Giri, es malillo. A ver, cuidado, cuidado. Estoy yendo, eh. Pero ten cuidado. No, 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 no. Bueno. Uf. No sé yo, eh. Se viene ese eco. No, no tiene mana. Lo ha gastado... Haciendo el... Me queda poco pa'l 6, eh. Marave. Te he quedado curar con mi... Aunque tú le has toda la vida de igual. Porque el efecto mal es... Es ese hostia al Pyke, tú. Está bien. Tú, vamos a pulsar. Tenemos que pulsar. Vale, ya tengo la ulti. Vale, ahora sí, ahora sí. Queilin, esto... Tolles, un saludo. Dime. Que si Queilin se queda aquí, me cuesta... Me lo he jugado pa' mí. Pues va, me voy. Hola. Si no me quieres, ahí te quedas con dos. Se joda. Por el Giri. No, está haciendo... Está intentando... Tocar las pelotas y más. Buah, es que... Entre que arrancan y Chaya... Es que con la W, tío... Tiran súper rápido la torre. Entre que tengo de moler... Buah, chaval. Y le sigo botando la torre aún. Torre, loco, torre. Esa W. Es que mira la W, la tuya. Es que se nota. Sí, sí, sí. Le hace dos. Joder. Es que, tío... Y me da una velocidad de la hostia también. Estamos jugando con los plumíferos, tío. La pareja plumífera. Bueno. Nos hemos conseguido una de oro. Hemos roto cuatro placas, ¿no? ¿Creo? Sí, sí. Hemos roto cuatro. Y espérate que a lo mejor rompemos la última, ¿eh? Ay, coño, me ha dado. No, 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 no. No, hice pena. Sáltame. Juego. Y ya tengo pa'l... Pa'l. No. Vale, va, quedo contigo. Vas a vaquear los dos juntos. Oh. Te la hicieron, loco. Ya tengo el W. Llego un poquito. Nada, se fue. Se fue. Se escapó. Y ahora voy a usar la mierda esta. El Garen. Uy, eco. Uy, eco. No. No me jodas, tío. Pero con lo mal que lo estaba haciendo el Pyke, tío. Y ahora dos kills de... Ya va. Tiene dos kills. Un assist. Cala puta. Dos assists. Que lleva. Está este solo el Sila. Vamos a poner la full, ¿eh? Sí, sí. Tengo que intentar. Cuidado con la remontaja. No tiene mana, no tiene mana. Una, dos, vamos. Mierda. Sorry. Sí. No le tenía que dar, ¿eh? No creí que le fueras a bajar tan rápido a la vida. Fallo mío. Vamos a tirar la torre. Tengo de molera más, así que... ¡Pum! Bastión. Buah, no sale un huevo de oro. Es lo bueno. Que como aún no se han caído las placas. Al romper todas, tú. ¿Los de amas hoy? Al romper. Sí. Ya. Tiene doble buffo. Ya, ahí. Ten cuidado. Yo te iría a irte, ¿eh? No sé dónde están los demás. Sí, creo que viene esta FK. Sáltame. ¿Es si antes del stun? Ahí está. No me jodas. Va, es que... Eh, loco, no sé, ¿eh? Coño, el puto bodyblock. No me jodas. El Aurelion, tío. Se ha cappado. Nada, tenía que ir. No está en su línea, literalmente, perma-pucheando. Ni puta idea. Ahí es un momento buenísimo, ¿vale? No tiene nadie en la línea. Se oye. Joder, macho. Lo tiene todo terminado. Ese minion, ¿eh? Oye, que pase su por con la Kahn. El dragón podríamos intentar hacérnoslo y así, además. No me jodas, no me lo creo. Cago en la puta. Justo tira la co... Pues a mí no me gustan las que en tuve. Está el Drake, ¿eh? Chicos. O la mía. No, la tuya sí. La de Silas. No me mola. La del Frail Lord este, la nueva. No te creas que me convence mucho. Silas está por aquí. Un saludo, Javier, en cisternas. ¿Por qué me salga el nivel? Un saludo, Daniel Sosas. Ya sabéis, chicos, en la descripción tenéis todos los pasos a seguir para recibir un regalo, ¿vale? ¿Hay algo? Dime. ¿Qué? ¿Por qué me salga el nivel? Ni puta idea. Por la oleada de Mino que me dice, wow. Sal de ahí, sal de ahí. Yo, a ver, puedo ir. Tengo la ulti, ¿vale? Una buena ulti mía ayuda, pero... No, no, no puedo hacer nada. ¿En qué hora en cuánto va? Uno, tres, hostio. Vas a tener que cargar. Vale, pero avisa a Mumu, tío. Que estamos en mid. Para eso este no es el micro. Ay, yo tengo la ulti. Ah, enseguida, al final es por ti. Ya ha sido en línea recta, cabrón. Eh, vamos, vamos. Ya hemos esperado. No me lo creo. Hijo de la gran puta, que asco, tío. Puto stun ese, tío. Ah, me ha venido Aurelio. Nada, ten cuidado. Ah, que asco. Buah. Tío, ¿qué coño está haciendo? Joder. Ah, no. Vamos. ¿Qué pasa? No sé qué coño están haciendo ahí. Ah, Dios. Deja de pelear, coño. Es que yo voy muy mal, tío. No tengo ni un item. Es que... Si perdemos 4 contra 5, o... O puedo... Déjame guardar. No. Están en la jungla. No, voy para allá. Pero... El heraldo. Y te ibas a guardarlo. ¿Qué asco me da, tío? Nada, no. Se está troleando. El leco está yendo y yo también. Y otra vez que se escapa el otro juego. De qué asco, tío. Lo último. Ay, Dios. ¿Qué hay que tenerlo? Ahí. Ya, pero no tengo W doble aún. Estoy yendo, eh. Pues estoy yendo. No, pues no. No vas a tirar, coño. Es que estamos haciendo gilipollas. Vale, ya. Guau, cómo tira. 500, 600, 800, tío. Míralo, estaba atrás. Tengo la ultima. Vamos. Vamos, ven, ven, ven. Ven. ¿Qué coño no está aquí? Ya, pero... ¿Cuando yo le enamoro siguen invisible? No me jodas, tío. Qué puta mierda. Intenta ver. Hijo de puta. Qué asco, tío. De equipo tienen. Pero eso sí, cuando le eleva sí que lo revela. Ya, ya, sí. Pero yo creí que enamorándolo también. Por eso al pasarme como no... No pasa nada. Joder, por fallo mío. Por pena mierda. Déjamelo, gordo. Tú, que el ganes ha metido. Vale, vale. Hostia, la se te jodan. Cómo tú canabonas, tú. ¿Intentamos? No. Pero te tienes que... Bueno. Bueno. Vale, está bien. LOL. Aquí ha venido eso. Vámonos al down. Cuidado, eh. Cuidado. Está rapa ahí, por ahí. Tiro 3G, voy. Ojo, lo matas, eh. Uno contra uno el support. Hay que tirar la de mí, tío. Ya hemos tirado la de bot y la de top. El trick sale en 26. Vale. Vamos a moverte yendo. Para asegurarlo así o sí. Fíjate, la partida esta... En sí... No lo hemos hecho del todo bien, pero ellos la están cagando mucho. Están pensando solo en pelear y... Y además que son uno menos. No, es verdad que se quedó al final. Amo muy. Voy, 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 voy. No, pero al dragón. Yo tengo la ulti. Tengo la ulti, voy, eh. No, no nos da tiempo a llegar a este, ¿no? Fuck. Putada. Bueno, son dos. Uy, heraldos se han hecho. Shit. Pues sí. Vamos a salir. Tenemos dragón. Sí, vamos a salir ahí. Es el tercero, además. Uy, he puesto un guardia. Hay una seta aquí, me la como yo. Mátalo ya, coño. Que no tengo daño, así es que... Mira, esta peca aquí. Aquí no nos ve, eh. Tenemos pink. Aquí no nos ve. La momo sigue por ahí un poquillo. Uuuh. De verdad, es que no me lo creo lo del Pyke. Mira, otra vez. Hijo de otra. Es que me están cancelando todo el rato la animación de la W, macho. Qué asco. Si no es uno, es otro. Vale, buena. Qué partida más rara. Pero, ¿cómo pega? Ya, eh. Vale, mierda. Uh, estoy tanqueando. No, te pongo un ojullito al menos. Joder. Tengo la ulti, eh. Tengo la ulti, eh. Venga, no. Yo no lo veo, pero... Yo solo avisa. Uah, no, 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 no. Tiene la ulti, el... Ha robado la ulti a la momo, tú. Sí, yo ahora sí que no me quedo. Vale, está bien, vámonos. Cuidado que puede... Vale, Pyke está mid. Tú, qué partida más rara, tú. Racken es fácil o difícil de usar. Es facilillo. Cuando le pillas el truco y tal, es facilillo dentro que cabe. En esta partida está siendo muy rara. Es así, es rarísima, eh, pero... No sé, tienes... Es que mira el Silas 0-6, el otro AFK, el Pyke está rotando por todas partes, el otro también, y el último no se le ve. Sí, está el puto cual. Vamos a principio de temporada. Es lo que hay. Vamos, escúñalo. Ay, bien, coño, por fin. Ay, ahora la ulti. Sí, me llevé una. Vámonos, el puto Racken, tío. ¡Vamos! ¿Avejita? Tirad el mid porque Silas va a tirar algo. Sí, sí. Y seguimos, eh, seguimos. Sí, estos son torres de inhibidor. Porque son... Es uno, literal. ¿Qué otro, porfa? Eh, está aquí el link. Bien. Ha volvido. Perfecto, tío. Que si no se hace aburrido esto. Yo me gustaría darle con la cual, ¿eh? Quería darle justo. ¡Qué puto! ¿Cómo dio la mierda esa, tío? Es que es más rápido que hay. Que MW. Con la mía tarda en salir, nada más. ¿A Mumu? ¿A alguien? Eh, ¿qué cojones? Voy, eh, estoy yendo, estoy yendo. Bueno, me he comido ya el stun, pero... Nada, te salté, ya está. No, vámonos. No, eco no. Eco no. Eco no. Vale, vale. Bueno, vamos. Al final salió bien. Tengo la ulti, eh. Tengo la ulti. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Joder, el Akilin ya se ha comprado el primer ítem. No, es que... ¡No! Creí que te lanzabas a Akilin, tío. Y digo, te tiro la LW y ya está. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mejor vaqueo. ¡Ay, Dios! Cago en la puta. ¡Ah, qué fail, tío! Lo sé, entonces, chicos. Epic fail. No, no lo tengáis en cuenta. Drake, Drake, Drake. Tú vas a Drake. A ver si está parado podemos hacer lo del alma del dragón. Va, yo por mí. Vamos a intentarlo. Estamos yendo a Mumu. Tardamos, pero cómo usar la fruta. Yo voy a usar esto. ¿Tienes Tylas? Sí, sí, tranqui. Le he mandado más rayos. Hola, Zilath. Está tocando los cojones este Pyke, en serio. Así a dos manitas. Vale, tenemos todos los Drakes. Perfecto. Ahora se nos faltaría que no tiraran a su REN. Tira top. ¿Te imaginas? No me jodas que me está dando la torre a mí. Sí, ya me he tanqueado la mitad. Fuck. Chicos, es aguantar cinco minutos hasta que salga. Nada más a mí que no hacemos lo del Drake. Vamos a parar ya un poquillo, que es demasiada. Esto no se puede parar, tío. Malísimos, tío. No, no, no. ¿Eso qué hace? ¿O tiene un porciento de velocidad? Venga, qué asco. Qué putada. ¿Pero por qué siguen queriendo pelear a esta gente? Yo qué sé, tío. Yo me estoy ajojonando. Ven que están perdiendo todo el rato. Ven que vamos mejor. Eh, Tima está por aquí, eh. Bueno, yo me hago el REN. Muchas gracias. Ay, yo le he dado. Pero venid, venid. ¡Hijos de puta! Ven, ven, ven. ¿Me habéis dejado más solo? Ah, estoy muerto. ¡Andy, que os folle! Y os ponéis a haceros el REN, tío. Pero no, ese fui yo. ¿Qué hago en la puta, tío? Ya, pero piensa que yo tengo el salto. No hace falta el que vengas. Es el simple hecho de que te acerques un poco y hace el salto. ¿Ese ha sido un orgasmo o...? ¿Qué ha sido eso? Bueno, mira, gracias a esta cagada de no ayudarme, a lo mejor no puedes hacer el Drake. Que sale en 3.50 o por ahí. Cabrones. Vamos a estar 3.50 o por ahí. Claro, Lizy, un besito muy grande. Bueno, chicos, nosotros no nos ponemos a farmar sin pushear, sin hacer cosas. No, no, no. Fuera, fuera. ¡Garen, Garen! ¡Déjalo, déjalo, Garen! ¡Puto! ¡Garen, déjalo! Nada, vamos a terminar. ¿Qué hace la misión? Y Garen no es el Giri, que lo sepas. No nos ha hecho ni puto caso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos ha hecho el Drake? Nos hace ilusión, joder. ¡Ah, lo que es la misión! Me ha murido. ¡Pam! ¡Ana! Luego, luego. Ya sabéis, chicos, tenéis en la descripción todos los pasos a seguir para suscribiros a mi canal de Twitter de manera gratuita y así recibir un regalito. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Tres minutos. ¡Buah, es que pasó! Vamos haciendo varón. Vamos haciendo varón. ¡Vamos! ¡No, no! Vienen todos, eh. ¡Buf! Peleamos. Es que acabamos. Nos... 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 Estamos aquí. Espera, espera. Tengo lo de la visión, a ver si... Vale, vale. No nos han visto, eh. Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí. Tengo la última, eh. Espérate, que se acerque. Espérate, que se acerque. No, no, no. Hijo de puti, se va para allá. Ah, que están pusheando medio. Sí, espera. No, no. Van a venir, van a venir. Que van a venir. Haces el balón. Sí, sí. Lo veo, lo veo. Vale, venga, va. Vamos. El puto colón. Ahí le espía a los... A los dos, eh. ¡No! ¡Uf! Un poco más y me escuelo el stun yo, eh. Va, ahí tira eso. Por si acaso. Madre, tú. Madre. No, 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 no. Iros, 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 Iros. Que... Nada, ha terminado la partida. Mira los minions, eh. Solamente son dos minutos. No, nada, ya hemos terminado. Olvídate. Dile adiós al Drake. Dile chao. Ay, yo por mí me cojo continuación de aquí el paripé, pero... Vas a bailar, tú. Vete conmigo, guapa. ¡A Mumu, vete! ¡A Mumu! ¡Éxalo! No tires, venga, vete. Bájate. Que defiendan, que lo intenten. Nosotros estamos bailando, dejadnos. Mira, había un ward, tú. Nos han visto bailar, tú. Vas a seguir bailando, miento. Vale, ahora vamos a salir en un otro item. No. Yo mientras tanto voy a seguir haciendo... Yo estoy bailando con Shaya. Queda un minuto y nos vaqueamos, eh, cago. Eh, ¿qué? Cuando queda un minuto nos vaqueamos. Uy. ¿Qué te apuestas a que perdemos el dragón? Lo estoy viendo. ¿Qué te apuestas? Es que lo estoy viendo. Voy a guardar. A Mumu, guárdate el smite. Algo me dice y lo perdemos, tío. Segurísimo. Tú, a ver, tengo la ulti, ¿vale? Es que como lo perdamos... Estoy bajando. Joder, no hacía ni falta mi ulti. La hostia, no. Ya que la he tirado. Pues sigo. No lo vais a perder si le sacáis un huevo de niveles. Sí, pero... Los niveles... Son tu esmai. ¡Hijo de puta! Le robó la ulti. Digo, ¿cómo coño? Será puto. Ay, en serio. Ojo, ahí se queda... Chicos, chicos, chicos. Darán un dragón antes de que tienen su render. A que se tiran sus render. Es que, tío... Quédate, quédate, porque si no... No vaques, no vaques. Quédate, quédate. Sí, ya quedan 20 segundos. A bailar. Venga. A bailar, vale, vale, vale. Garen, Garen. Bailamos juntos. ¿Qué haces esto, hombre? Antes de que... A Mumu, ven, coño. A Mumu. ¡A Mumu! A Mumu, Garen. Ya voy, ya voy, tío. Vamos a que hacernoslo rápido antes de que tienen su render. Es que es eso. Estoy viendo que tienen su render antes de este. ¿Te imaginas que justo lo tiran ahora? Cuando le queda 100 de vida o así. ¡Muy, qué parto, tú! Quitado por un puto dreide. Parece más gilipollas, ¿sabéis, no? Sí. Sí. Puta madre. Smite, smite, smite. Aún no... Vale, pósala, ya está. De puta madre. Señor, ya está. Misión completada. Venga, vamos a acabar. No, ahora, varón. Venga, tú, nos hacemos, venga, el varón. Y vamos con el dragón y el varón. Que hace mucho que no lo veo. Las dos cosas juntas, tú. Qué raro. Qué raro. ¿Quién lo va haciendo? Tío, en mi vida he cogido todos los dragones y... Por ahí está jugando con el bagope. Será así. El bagope está roto. Es que ya me venís, tío. Toma, me queda el bicho arriba. Jódete, Garen. Para mí. ¡Hostia! A madre, tú. Tengo una motivada. A full. Madre, tú. De pie aquí a todo, ¿no? ¿Cómo mola lo del Drake, tío? Vamos a hacer un varón, ¿no? No vamos a terminar. No, no, no. Lo de ahí que sale por arriba y hace... Sí, el... Y le se escupe. Sí. ¿Cómo mola, chaval? No, voy a tirar la reacción. La verdad es que podía haberte tirado la reacción, pero no lo he hecho. ¿Por qué? Ni puta idea. Mira, Leco, mira, Leco. Quiere acabar. Leco es de... Leco, coño, varón. Que me hace ilusión. Joder, dragón. Y varón. Las dos cosas antes de acabar la partida. Porque me salmí los huevos. Los tres que menos daño tienen... Lo sé, tío. Hala, ya. Tenemos todo. Buah, chaval, cómo mola, ¿eh? Tenerlo todo, tú. Todos los dragones. Ya no lo tengo. El grande y el varón. Nada, tú eres un mierda. ¡Ah! Y ahora... Sorrenda. Uno mal. Bueno, chicos, ya sabéis. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Dejadme también en la caja de comentarios qué campeones queréis que siga trayendo. Y en la descripción tenéis mis redes sociales y también todos los pasos a seguir para recibir un regalo así de Face de gratis, ¿vale? Así que nada, chicos. Es un placer y hasta el siguiente.